¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡No te dejes la vieja, wey! ¡Corre! ¡Corre junto! ¡Uy! ¡Voy, eh! ¡Venga, venga! ¡Ven, ven! ¡ fitness, hola! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Muy, ven, ven... ¡Muy por la Vía! ¡Nosinhos,им, ven! ¡Suscríbete! 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 ¿Para qué la dejaban correr? Sí, de una vez. ¿Que la hubieran calado aquí? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Listo? 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 Trabajé en inglés ¿Voy a la profesora? ¿Voy a hacer humedad? No ¿Esto tío no va a jugar? no son completos en vivo nada más está grabando para ver qué robas va pero yo traje misma camisola que es cuando sale alguien cero cero creo no no sé cero cero ahorita está parejo despiertete papá que no te diga tío son hermanos ahorita no tienen opción esto tiene buena defensa no se les ve por donde pero están bien vamos a estar pero seguro vamos a probar chico con tantos tacos chico con tantos tacos chico está muy bien chico se dio una respuesta otra vez se andaba quedando y como siguió el pego se me secó y cada vez se me hace mucho musgo se me hace mucho musgo se me hace mucho musgo es que me quiere y no tiene suerte me quiere mucho musgo si es que se resmoló en el cemento como caballo fin como caballito no, aquel ya no viene la ciudad está pasada mira que fui a ver el pego se puede hacer hay un pego y suerte y A la vez llegan a la calle. Míralo. A la vez le pasé a la otra vez. A ver. A la vez que no, ya no se suba. Este se ve el primero. Estuve el parámetro. Así de sencillo. No, si te creo, güey. Mira. Ahí está, mire, pollo. No mames, sí, sí, güey. A la, míralo. Yo pensé que había sido un talloncillo. Mira. Este, este, con la sangre ahí. Aplausos 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 ¿Quién te lo sabe? Si no es lo de Diego, ahí veo en la esquina. ¡Más! 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 ¡Viene atrás! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos Juana! ¡Ey, suyo, suyo, suyo! ¡Vamos! ¡Viene, Juana! ¡Viene! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Sube, sube, sube! ¡Ya estás! ¡Vamos! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí estaba! 담es de allí. ¿Qué te de allí? ¿Puedes hacer una carrera? No, yo quería hacer una carrera. ¡Vaya Chichi! ¡Vaya Chichi! ¡Pero quiere que tú tuve! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dice que 24 horas recuperaron el dinero que pagaron por Messi. Sí, colectó como 105 millones de dólares por las camisetas que vendió. ¿Sí? Sí, sí. Oh, pero el Racerola le está regresando todas las camisetas. Porque pues donde dice Messi es 10 y ya no es. ¡Bajen, bajen! Todos van a querer traer el taito. Buena, portero. Buena. Si no llegas. Está bien. No, no, no. Era así. La hizo, la hizo. No le regañen. ¡Chingados! Si yo les voy a regañar acá. Ya a mí me van a tirar. Me van a venir con todo. ¿Qué es lo que me maté? ¿Qué es lo que ves? ¡Ay, piscuit! ¡Para que ellos se partidúan! Piscuit les hace falta que les regañe para que les echen ganas. ¡Para que ellos el mundo ha llegado! Les hace falta� de piscuit para que les regañen. ¡Mato! ¡Hale! ¡Ven, chabrito! ¡Para que ellos se partidame! ¡Suscríbete! Entra el delantero yo, entra, entra, vas a entrar, con el pollito, te cambio, este es el del, hay que te da la casaca aquel, que te la va a dar wey, Dile que te la de, cambio, 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 eh, aquí está el otro chavo, hay otro cambio aquí, mira, No, tú no haces nada macho, eh, el que quiera cambio, vamos, ya entró aquel, va a entrar aquel, Eh, hay que sacar a Forfidio por él, un rato, ¿no? Forfidio no, no, está perdido. ¿Cuántos minutos dieron? Creo que ya te va a acabar, ¿no? ¿Cuánto más? Dos minutos. Dos minutos, dices. Dos minutos. Dos minutos. Vamos, vamos, vamos. No sale, no sale. No sale. No sale, no sale, no sale, no sale. No sale, no sale, no sale. Piojo. La pulga, Messi. ¡Voy! Ya saliste, muera. ¡Voy, vamos! ¡Voy, vamos! ¡Fuerdero! ¡Voy! 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 Es una equivocación, pero este Con la pura uña Con la cutícula Eso, demuestra el cuello ¿Ya? Vamos a entrevistar a estos ¿Dónde está el pollo? ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces tocaste el balón, pollo? ¿Cuántas veces tocaste el balón? Una Pero eres sincero La nueva moda Y por eso me estoy yendo con la pelota para allá Porque si no, pero la media queda Muchas, están dominando el juego Está bien, pero les falta definir ahí arriba No, si no Tienes que buscar, venir a la media Tienes que poner fuerza también Así como dice Vamos a ver a YouTube Tienes que haber uno allá Porque ahorita no hay nadie Tienes que haber un delantero Son dos delanteros El que va a estar fijo Pero y el otro ¿Dónde está? Tienes que poner bien trucho Pero a lo que voy Tienes que haber un delantero más mañoso Por eso le digo Si yo voy a correr O yo voy a quedar peleando ahí Pero tiene que alguien jugar Así como quien estaba peleando del otro lado O sea Yo llevo tres defensas ahí conmigo Aquel tiene que hacer pilas Yo voy a jalar a la defensa Y aquel tiene que agarrar al otro delantero Aquel tiene que tirarle al otro delantero Tienes que intentar buscar al otro Porque él lleva la marca ¿Qué piensas que va a ganar? ¿Cómo se ve? Están dominando Más o menos Están dominando Y nomás que falta que sea más mañoso allá arriba ¿Y qué pasó amigo Raimundo? Le torcieron la pata Ya le hemos tenido la frota Papá No le digo la quema No le digo la frota y me No le digo la frota y me No le digo la frota No, eso barrio ahí Le agarró las patas Le agarró Le agarró Le agarró En un sentido Todavía la tomaron No le hubiera tocado todavía Sí Yo pensé que iba a pasar Es que le peinó Aquel Pero no es que Rápido Sí Panta Allá 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 hay agua Arito ¿Qué piensas del juego? Ya vámonos Quédate Ya vámonos Rápido ¿Qué?